De alguna manera, bueno, pues ellas se dedican a manejar la energía y pues nos gustaría muchísimo preguntarle a Rosita que nos platique cómo está unida esta energía del Reiki con nuestras cuestiones prehispánicas aquí en México, porque bueno, pues yo creo que es una energía de toda la humanidad, ¿no? Sí, tienes mucha razón en ese aspecto. Nuestro maestro que nos está enseñando Reiki, soy de la Universidad de Chapingo, él pues en su amplio conocimiento que nos da, pues nos ha dicho que realmente este masaje, este intercambio de energía, pues ya tiene demasiado tiempo y que también aquí en esta tierra se hacía, o sea, era algo que ya desde antes de que vinieran los españoles se trabajaba. Ellos, por ejemplo, los centros energéticos que nosotros llamamos chakras, ellos le llamaban cuecuellos y tenían más de siete, o sea, ellos manejaban mucho más de siete. O sea, que quiere decir que actualmente necesitamos conocer más el poder de la energía que tenemos en nuestro cuerpo para poder desarrollarla mejor. Claro, claro. Ahora sí que nuestro trabajo como terapeutas es detectar esas faltas de energía dentro del cuerpo y saber dónde hace falta para ahí imponer las manos y que llegue esa energía universal que te está haciendo falta, que es el mismo trabajo que hacían nuestros antiguos mexicas aquí en el Valle de Anáhuac, lo trabajaban de esa manera. Ellos imponían sus manos, no le decían de ninguna forma, no le llamaban imposición de manos, no tenían ningún nombre, sino simplemente lo hacían. Simplemente ellos ponían sus manos en el lugar donde ellos creían que era necesario porque su intuición, su conocimiento del cuerpo, les decía dónde y ponían las manos y mucha gente se reponía. Pues sí, la verdad es que es muy interesante. Y bueno, pues vámonos acá ahora de este lado con Lulú para que nos platique un poco dentro de esta energía que tú conoces, que tú manejas, que es el fuego. ¿Qué nos puedes decir la energía de las manos? Porque creo que ustedes cuando realizan estas ceremonias y quieren darle toda la energía a algún miembro de su grupo, pues lo hacen de una manera muy especial. ¿Nos los podrías explicar un poco? Bien, mira, el trabajo del fueguito es para armonizar el calpuli, el grupo, para llevar como un centro, un centro universal. La imposición de manos o la energía que cargas en tus manos, no nomás en tus manos, en todo el cuerpo, pero lógicamente la transmutas y la sacas por tus manos para ciertas personas que ya les falta energía, que ya se sienten mal dentro del calpuli, dentro de la danza, o inclusive se arriman personas que no sé cómo lo indican o lo perciben, pero nos piden ayuda, que nos han pedido ayuda. Y ya sea con el fuego o ya sea con las manos, hay imposición de energía. Entonces, el fuego nos ayuda, nos da mucha fuerza, pero ya nuestra energía ya la tenemos, ya nomás es trabajarla y sacarla. Y con eso ya le damos la ayuda necesaria a los que lo necesiten. Pues la verdad, qué interesante todo este manejo. ¿Ibas a comentarnos algo, Rosita? No. No, de la energía y algo así. Lo que pasa es que, bueno, después de que estamos platicando de todo esto, de la energía, pues también se presta la duda, ¿verdad?, de que esto puede resultar algo de charlatanería. ¿Ustedes qué opinan de esto? Realmente sí se presta, ¿no? Entonces, este, pues, en cuestiones de esa índole hay gente que, pues, no, no lo hace con la mejor intención de hacerlo, ¿no? Y, por así decirlo, pues, es necesario que ellos vayan con gente preparada, especializada, que ha trabajado mucho en esas cuestiones. Por ejemplo, aquí la compañera son danzantes, ellos se esfuerzan día con día en prepararse, en hacer un esfuerzo grande, en ponerse en armonía con el universo. Eso tiene que ver en todo en cuestiones de esa índole. Por ejemplo, yo estoy estudiando ahorita en la Universidad de Chapingo, te están preparando, te están diciendo muchas cosas, te están diciendo todo lo que es la técnica, todo lo que es la manera en que vas a tratarlo y cómo tratar a tu paciente. Entonces, todo tiene un fondo, ¿no?, de todas las cosas. Sí, así como dice mi compañera, yo tomé un curso de año y medio con un maestro de terapias intensivas, intensivas, pero, pues sí, es una especie de untadita, ¿no?, por decir algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!